Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la quinquentésima octava jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade dijo, se te fue de entre las manos la pesca o pescador, pero en aquel instante el marítimo apareció fuera del agua, llevando una cosa encima de la cabeza y fue a situarse en la orilla al lado del terrastre, y tenía el marítimo las dos manos llenas de perras, de coral de esmeraldas, de topazos, de rubíes y de toda clase de peterías, y se lo ofreció todo el pescador y le dijo, toma esto, oh hermano mío, ágdala, y dispénsame por lo poco que es, porque por ahora no tengo un cesto para llenártelo, pero la próxima vez me traerás uno y te lo devolveré lleno de estos frutos del mar. Al ver aquellas quemas preciosas, el pescador se reconsicó extremadamente y las tomó, y después de hacerla correr por entre sus dedos maravillándose, se las guardó en el seno y le dijo el marítimo, no te olvides de nuestro pacto, viven aquí todas las mañanas antes de salir el sol, y se despidió de él y se hundió en el mar. En cuanto al pescador, volvió a la ciudad transportado de alegría y lo primero que hizo, fue pasar por la tienda del panadero que le había favorecido en los días negros y le dijo, oh hermano mío, por fin la buena suerte y la fortuna se han puesto en nuestro camino, te ruego que me des la cuenta de todo lo que te debo. El panadero contestó, la cuenta y para qué, hay necesidad de eso entre nosotros, pero si verdaderamente tienes dinero de sobra, dame lo que puedas, y si no tienes nada, toma todos los panes que necesites para alimentar a tu familia, y en cuanto a pagarme, espera que la prosperidad resida en tu casa definitivamente. Este es un eco también de un relato que ya leímos. El pescador dijo, oh amigo mío, la prosperidad se ha instalado sólidamente en mi casa, trayendo la buena sombra de mi recién nacido y la bondad y munificencia de Alá, y cuanto pueda darte será poco en comparación de lo que hiciste por mí, cuanto me agarrotaba la miseria, pero toma esto por el pronto. Y se metió la mano en el seno y sacó un puñado de pencherías tan grande que apenas se quedó para sí con la mitad de lo que le había dado el marítimo, y se le dio al panadero diciéndole, solo te pido que me prestes algún dinero hasta que yo vende en el soco estas gemas del mar. Estupefacto por lo que veía y recibía, el panadero vació su cajón entre las manos del pescador y quiso llevarle el mismo hasta su casa la carga de pan necesaria para la familia, y le dijo, soy tu esclavo y tu servidor, y quieras que no, se cargó a la cabeza la banasta de panes y echó a andar detrás del pescador hasta la casa de este donde dejó la banasta. Y se marchó después de besarle las manos. En cuanto al pescador, entregó a la manga de sus hijos la banasta de panes y luego fue a comprarles carne de cordero, pollos, verduras y frutas, e hizo que su esposa guisara una comida extraordinaria aquella noche. Y comió admirablemente con sus hijos y su esposa, regocijándose hasta el límite del regocijo con la llegada de aquel recién nacido que llevaba consigo la fortuna y la dicha. Tras de lo cual, Agdalá contó a su esposa cuánto le había carecido y cómo terminó la pesca con la captura de Agdalá del mar y toda la aventura, en fin, con sus menores detalles. Y acabó por ponerle en las manos lo que le quedaba del regalo precioso de su amigo el habitante del mar, y su esposa se alegró de todo aquello, pero le dijo, guarda bien el secreto de esa aventura, porque si no lo haces, corres peligro de que el gobierno te ponga obstáculos. Y contestó el pescador, claro que se lo ocultaré a todo el mundo, excepto el panadero, porque aunque por lo general debo ocultarse la dicha, no puedo hacer de mi dicha un misterio para mi primer bienhechor. Al día siguiente, Agdalá el pescador fue muy temprano con un cesto lleno de hermosas frutas, de todas las especies y todos los colores a la orilla del mar, a donde llegó antes de salir el sol y dejó su cesto en la arena de la playa, y como no divisaba a Agdalá, dio una palmada gritando, ¿Dónde estás? ¡Oh, Agdalá del mar! Y al instante contestó desde el fondo de la zona a su nado de marina, ¡Heme aquí! ¡Oh, Agdalá de la tierra! ¡Heme aquí a tus órdenes! Y el habitante del mar salió del lago y se acercó a la orilla, y después de las alemas y de los botos, el pescador le ofreció el cesto de frutas, y la cogió el marítimo dándole las gracias, y se sumergió en el fondo del mar. Más algunos instantes después, reapareció llevando en sus brazos el cesto sin frutas, pero cargado de esmeraldas, de aguamarinas y de todas las quemas y productos marinos. Y entre despedirse de su amigo, el pescador se cargó a la cabeza el cesto y emprendió el camino de la ciudad pasando por delante del horno del panadero. En ese momento de su narración, Cereza debió aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la quinquentécima novena jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. Gracias.